Hola, buenas, aquí Gary, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al aviso de mantenimiento, que en realidad no es un mantenimiento, es directamente la nota de la versión, porque debería haber sido hoy, pero va a ser mañana, de Navidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hay gente que se lo habrá preguntado o hay gente que no, o sea, directamente han dicho, este martes no hay actualización, da igual, total, viene la valentía esta. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, hay mantenimiento general de Netmarble, Netmarble de vez en cuando hace sus cosillas y mete un mantenimiento largo, que en este caso el mantenimiento está hecho creo que para mañana, mañana día 14, será un mantenimiento de 4 horas, es un mantenimiento general, es un mantenimiento general, te impide entrar al juego, postear en el foro, utilizar el portal principal de Netmarble y utilizar el soporte, ¿no? Al fin y al cabo va a ser un mantenimiento general. Así que han preferido, en vez de sacar la nueva versión hoy, han decidido atrasarla mañana y aprovechar ese mantenimiento de 4 horas. ¿Por qué? Porque no está la valente aquí, o sea, si yo me meto en el juego, aquí no está la valentía, está el escanorro. Bueno, en fin, tema de lo que viene ya de por sí en este mantenimiento. La verdad, vienen cositas, o sea, vienen cositas bastante, bastante interesantes. No viene un personaje que sea la gran cosa, de hecho, sinceramente habréis visto pocos vídeos de la valentía en general en YouTube, porque tampoco es que te para mucho, es un personaje un poquito más pensado para Guild War, pero bueno, vamos a empezar. Primero, nuevos héroes. Valenti. Valenti MK2, en este caso vamos a llamarla Valenti Padoru, al igual que pasa con el personaje de Navidad del año pasado, pues bueno, el personaje de Lilia Padoru salió siendo el personaje de la parte 2, ¿no? Es esto la parte 2 de la celebración de las 3,5 millones de descargas, que sería la Lilia de Navidad, ¿no? Esta Lilia Padoru de por aquí. Pues bueno, una Lilia especial de Navidad. Pues este año han decidido sacar a Valenti Awaken, ¿no? Esta Valenti MK2, que la vamos a llamar Valenti Padoru. De hecho, sale hasta el banner. O sea, imaginaos que esto, ya digo, estas notas del parche, esto de aquí, es lo de hoy. Es lo que tenía que haber salido hoy. Pero en este caso, pues el mantenimiento será mañana. Bueno, la tenemos por aquí, ¿vale? Sin más. Pues aquí un poquito el tema de sus estadísticas. Esto normalmente no lo podemos ver en el aviso de la versión, pero bueno. Lo que hace este personaje es que disminuye el daño crítico de los enemigos en el valor de un 75% de la defensa crítica de esta Valenti. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que si nosotros ponemos a buscarnos la Valenti, pues tener en cuenta que es un personaje que se va a llevar con un equipamiento que es este de aquí, creo, que aumenta la defensa crítica en un 40%, que es bastante. Además, de PvP élite, de Gilguard y demás, se va a ver bastante, bastante beneficiada. Porque el 75% de esto de aquí, si supongamos tener un 100%, pues va a reducir un 75% el daño crítico de todos los enemigos. Que la verdad es bastante, bastante cantidad. 75% pues se nota mucho. Pero eso, disminuir un 75%. Este personaje, pues al fin y al cabo, se llevará con ese set, con el set de... bueno, se llevará ataque, defensa crítica y full subestadísticas de defensa crítica de Duzko, ¿no? Para tener en vez de un 40% extra, pues para tener... pues supongo que en las subestadísticas dan un 30%, ¿no? 15-15 creo que dan las subestadísticas de defensa crítica. Dan 15-15. A ver... No, darían en todo caso... Darían en todo caso 60. Pues reduciría un 100% la defensa crítica. Por lo tanto, esta Valenti tendría 175 de defensa crítica. Pues por lo tanto, va a reducir... Pues como 130 o así el daño crítico de todos los enemigos. Que la verdad, se nota bastante. El S1 congela. No es el S1 de Valenti. Es el S1 de... De Valenti de Emilia. Es el S1 de Jericho. Así que no congela en bronce. Pega en bronce. Congela a partir de plata. La carta, así que mal. El S2 es el deshabilitar del Gouter rojo. Y la ultimate, pues es la misma ultimate de Valenti. Además de eso, pues bueno, tiene reliquia. Que sería la reliquia que comparte con esta Valenti. Que si el enemigo le pega un golpe crítico o un arrollado. Pues el ataque aumenta en un 8% hasta un máximo de un 40%. Que sinceramente se nota bastante. Tema del banner. Pues bueno, lo veremos mañana. Pero es un banner de personajes exclusivos. Esta la tiene de verano. Esta la Lilia Padoru. La Elaine Padoru. Bueno, hay cositas interesantes, ¿no? Llega el Segurador 600. Pues la Valenti. Bueno, en fin. Nuevos packs. Packs de dinerito. Packs de tickets, tal. Este sería el más interesante. Este de aquí. Pero bueno, tampoco hay que centrarse mucho en estas cosas. Actualizaciones del sistema. Vale, mejorado. Vale, ahora cuando... Vale, esta misión... O sea, es que tengo que decir estas cosas. Porque si mañana no voy a hacer vídeo de mantenimiento o no. Antes cuando le dabas a esta misión. Siempre te redirigía a la misma misión. A la misma. Que era una misión de esta que te enfrentabas el último boss a la Jericho. Fíjate si me las he de memoria. Ahora, esta misión lo que va a hacer es llevarte a la última misión gratuita que has hecho. Si hiciste la última misión gratuita. La de conseguir un cierto tipo de comida. En el capítulo 2. Pues te va a redirigir a esa. A la última misión gratuita que has hecho. Así que bueno, para no siempre llevarte a la Jericho, ¿no? Vale. Ahora, cuando vendas las cositas estas para conseguir monedas de Awaken, ¿no? Estrellas de Awaken. Ahora podrás elegir las cajas. Lo cual se agradece un Cristo porque... Mira esto. O sea, por favor. Basta ya. Tengo un montón de cajas. Bueno, en fin. Eso. Ahora podrás venderlo. Mejorado lo del tema del equipamiento. Ahora podrás buscar el equipamiento de X personaje. Por ejemplo, si quieres ponerle el equipamiento de Terry a un personaje para ponerle equipamiento prestado. Pues puedes buscar Terry y te aparecerá por ahí. En vez de buscarlo a mano. Mejorado un poquito también. Y mejorada también la pestaña de estas de cuando le dices un equipo, ¿no? Que ahora podrás ver las reliquias. Antes solo podías ver la pasiva. Pues ahora podrás ver la pasiva y la reliquia. Lo cual, pues es una cosita que la verdad se agradece bastante. Y luego, cositas de la tienda de los delantes. Bueno. Además, ahora el tema de los eventos. Tenemos misiones por la parte 2. Que nos va a dar una multi-summon al banner de la nueva Valenti. En este caso... ¿Se puede hacer todo el primer día? Yo creo que a lo mejor esta no, ¿no? Esta o esta. Una de las dos. Depende de los... ¿Cuántas te dan? No, te dan 40. Pues yo creo que sí que puedes hacerla el día 1. Bueno, el primer día puedes conseguir la multi gratis. Y puedes conseguir todos estos tickets. Que bueno, para el tema del gancho, pues va a venir bastante, bastante bien. Vale, tenemos evento de estos de la mina de Hawk. Que hacía bastante tiempo que no lo teníamos. Esta mina que funciona pues con... Con el tema de una ruleta y demás, ¿no? Puedes conseguir algunas recompensas. Y en este caso, por completar paneles, pues tenemos por aquí bastantes, bastantes tickets. De hecho, tenemos 120 tickets. Más esto de aquí que serían 100 tickets. O sea que van bastante, bastantes cositas, ¿no? Así que guay. Vuelve el final boss de los hermanos. Este final boss que ya lo tuvimos hace bastante tiempo. Que te daba, creo recordar, la skin del Estarosa. Ah, no, 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 perdón. No, no, no. Este no te daba skin. Meliodas salió con Elizabeth. El final boss en su día. Salió con Elizabeth. Y Estarosa y Zeldri salieron juntos. Y luego hicieron este final boss que son los... De los tres hermanos, ¿no? Que, bueno, están los tres. Este no te daba skin. Sí, pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos 35 diamantes por estar en el top 50% por arriba. Así que bien, que serían 30 de aquí y 5 de aquí. Tenemos más sobrecitos de cartas. Tenemos otros 8 diamantes. Y tenemos aquí otros sobrecitos de cartas. De cartas, no, perdón. De cartas no son, del gancho. Así que guay. Vale, nos van a cambiar lo del Fuertes Olgres. Ahora el Fuertes Olgres te van a quitar los diamantes. Hemos tenido dos semanas de diamantes diarios. Extra gratuitos. Así que bastante bien. Y bueno, ahora lo han cambiado a esto. Podían haberlo cambiado a monedas de Super Awakened. Vale, Festival de la Lucha. Tenemos más puntos extra. Y luego con eso, pues mira, esto de las victorias, ¿no? De conseguir victorias en el Festival de la Lucha. Pues vamos a conseguir recompensas. Más tickets de esto del evento del gancho. Y luego vienen las normas. Las normas que no son esta semana, que son la semana que viene. La primera norma de la semana que viene será que, si todos los aliados son de distintas razas, aumentan las estadísticas básicas en un 30%. Es decir, este equipo se lo va a pasar Chachi Pistachi, porque son todos de la distinta raza. Este equipo se lo va a pasar bastante bien. Y luego la siguiente semana es que las estadísticas de Super Awakened no se van a aplicar. Así que, bueno, me viene bastante bien para enfrentarme a Tryhards, que no llevan... Que no están probando equipos, ¿no? Yo voy a intentar probar algún que otro equipo de... Que tengan unidades sin Super Awakened. Así que, bueno, veremos. Pero eso, hay ranking. Han cambiado la caja del Brawl. Han buffado las misiones de evento. Que ahora, en vez de darte dos diamantes diarios, te van a dar tres diamantes diarios. O sea, te van a dar un diamante más cada día. Y luego, además, pues los domingos te darán dos diamantes más. Y hay una cosita aquí. Hay una cosita aquí. Vale. Esto, que creo que ya lo habréis visto seguramente, porque creo que Anto hizo vídeo. Por lo menos he visto la miniatura por ahí. Este evento de aquí, que la gente ya se está empezando a guardar los tickets, es porque aquí van a aumentar la probabilidad de conseguir los objetos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabéis que estas cajas, os puede salir el personaje antes de llegar al Pity. Antes de tirar las, en este caso, las 50 cajas. Os puede salir el personaje antes. Os puede salir la recompensa tocha antes. ¿Pasa? No. A mí me ha pasado una vez, una vez, y porque tiré singles y me quedé a uno de 50. O sea, me faltaba una recompensa más para asegurarme el personaje y me salió en la 49. No en la 50, en la 49. Bueno, te puede pasar. Te puede pasar. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Aumentar la probabilidad de esto de aquí. Lo cual me parece un poco de ser unos hijos de puta, porque esto de aquí podían haberlo anunciado hace dos semanas. Y todos los tickets, que no son pocos, porque yo al fin y al cabo, aunque haya faltado una recompensa, yo piteado. Yo piteado todo esto. Todos estos, más de 600 tickets que he tirado a esto de aquí, porque se dicen pocos, 600 tickets. Esos 600 tickets me los podía haber guardado. Hay gente, a lo mejor, que se los ha guardado. Hay gente que ha sido medianamente inteligente y tiene bastantes cosas. Me los podía haber guardado para esta semana, porque si hay más probabilidad, significa que vas a llegar antes a la caja número 30. Y podrás repetir la caja, en principio pone aquí, podrás repetir la caja número 30, ¿no? ¿Vale? O sea, los tickets que te sobren podrás utilizarlos en la caja número 30 varias veces. Por lo tanto, podrás conseguir estas recompensas en principio todo lo que te dé la gana. No sé. No sé. Un poco feo. Un poco feo. Sinceramente. Lo de que tengas que... Que tengas más probabilidad ahora, después de dos semanas, Que esto. Me parece un poco terrible, sinceramente. Pero bueno. Es lo que hay, supongo. Cuando llegues a la última caja, pues podrás repetir la última caja 30 veces en principio. O sea, hasta que te dé la gana. No pone aquí que... Que puedas repetir, ¿no? Así que solo podréis conseguir una unidad de Gryamore. O una unidad de Ticket SSR. Así que, bueno. Si llegáis a la caja 30, pues llegáis a la caja 30. Bueno. Es lo que hay. O sea, han puesto el bufo dos semanas después. Pues nada. Pues vale. Entonces, la gente que se quería rusear hasta sacar el Ticket Festival. Porque, yo que sé, le interesaba tener al van de Purgatorio para sacarse la misión de la torre. Pues ahora, pues, se tendrían que esperar, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno. Donaciones de las aldeas. En este caso, pues tenemos por aquí que va a salir esto el día 14. Así que será esto mañana. Y nuevo Battle Event con dos diamanticos. Y luego han cambiado un bug que... Bah, de igual. Pues nada más. Hasta aquí sería el tema del mantenimiento. La verdad, mantenimiento con bastantes cositas. No está nada mal. O sea, hay eventos. Hasta el evento de la mina. Seguiremos, en principio, manteniendo los eventos que ya tenemos por aquí, ¿no? Obviamente este de aquí. Y creo que este también, ¿no? Hasta el día 26. O sea, todos estos eventos. Incluso el de limpiar liones y este tipo de eventos. Que, por cierto... Ah, no. Este se acaba. Este se va. Este evento se va. Este evento se va mañana. Así que limpiar todas las stages o algo así. En principio, yo ya lo tengo completado entero. Y este también se va. Así que, hacedlo. Se va mañana. Tened en cuenta eso. Se va mañana esto de aquí. Así que intentad conseguir los últimos tickets y demás, ¿vale? Pues nada más. Hasta aquí sería el tema del videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.